Bienvenidos a otro robo y edito del canal Vamos con la película ganadora de las votaciones Las últimas votaciones que hicimos en nuestro canal de Patron Si no sabe de que estamos hablando Tenemos canal de Patron Por ahí hacemos todas las encuestas del canal Para ver que vemos Y normalmente siempre ponemos las mas ojerías Que nos piden los miembros del canal de Patron Pero bueno, vamos con Narnia La primerita, sé que es una trilogía Así que Ya dependerá de ustedes La siguiente también va a estar en votaciones Y ya dependerá de ustedes si la quieren rápido o no Así que ahí guarde su votito Parece película de terror No me habré equivocado de película ¿No lo guarde? Uy La guerra Si, si Si no se tomará de la colis Si, si. Si opa Si Y ¿QU? VPN Me parece que estuvieran a nadie de alemanes. Si, creo que son alemanes, porque no entiendo nada. Uy, la gentecita. Así está Israel. Ay, qué horribles son las guerras. Ay, qué feo. Imagínate que te caiga un bombazo ahí. Uy, está durmiendo. No tienen piedad con nadie. Ay, yo pensé que literalmente hablaba de su papá, la foto. Claro, ya es demasiado raro. Yo dije que el papá no salió y no se dio cuenta de los bombazos. Que no está escuchando nada. ¿Por qué solo piensas en ti mismo? Casi nos matas. ¿Eres un egoísta? No se me va a quedar nada de él, pues. Casi se muere también su hermano mayor. Eso, supongo que debe ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos estamos en esa época Esta estación de tres me hace recordar la de Harry Potter Buenas MR, ¿qué estás haciendo? Por eso esto es lo que nos están viendo ¿Cómo habrán estado? Lo que nos están viendo hablamos Elmo, sí, nombre Nombre de cazador de monstruos Elmo, ¿cuál Elmo? Elmo, nos acaba de decir, creo Pero hay que decirle Elmo No sé que era la chica Susan La Susana Creo que ella se va a quedar trabajando Déjame, puedo subirme al tren yo solo Suéltame Oh, más chinchoso Yo lo dejo solo Así como te dejé follar una vez Sí, gracias Camina, Lucy Tenemos que estar unidos Va a salir bien todo Te lo prometo La niña, mamá No te va a caer un bombazo, ¿no? Todos están protegiendo su cejito Para que no le caigan bombas Oye, es algo triste ver todo esto Después de ver tantas cosas en Tintock ¿Qué está pasando con Israel y todo eso? Oh Cuidado con la bomba, mami ¿Se imagina que se entere que haya muerto o una cosa así? Ay, no Sí, me hace recordar un poco ahí a Harry Potter Sí La misma estética de trenes Ajá Las crónicas de Nardia Desastre pareciendo el auto-cortes Ajá No parece película antigua Nunca me subió un tren ¿Cómo será, no? Eléctrico, sí Ah, eléctrico, sí Pero un tren no Yo quiero subirme un tren Bien pinned Burger King He quedando con Israel Guido No es algo así ¿Es lo que debe tener en vez que toma cualquier cosa así? No es algo así Bueno, puesτα 7 No es algo así No es algo así Ahora No es algo así No es algo así Bueno, pues Esos carros Verdad que estamos en época Aunque no crees esos carros Aguantan más que los de ahora Full fierro Se parece la de Harry Potter ¿Se acuerda? La maestra Él parece el Capitán América Pero joven Es igualito ¿Su hijo dices? Si se parece Pero no es Estoy seguro No sé Me parece en el 2001 Cerca ahí por el de Harry Potter Tampoco es blanco Muchos lo están mirando No es Tampoco entiende el mismo opinado No es Se ve que es bien estricta la señora Que corramos Dice Pero se le da a tocar Yo me saco una espada ahí De la pared Me la guardo Así eran los alemanes Están a uno Están a uno Están duras Las guerras no son eternas Volveremos a casa Si es que aún no existe Ya duermete Claro mamá Es 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 muy grande este lugar Pisao Es 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 Gastro Vascular Pone atención Gastro Vascular Es de latín Si Y significa El peor juego jamás inventado Vamos a jugar en las escondidas Uy que divertido Pero lo que estamos haciendo Es muy divertido Por favor Una vez Peter Es Niñito Claro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Antes Antes era eso Era un juegazo No Ah pues tenemos ahí Bastantes lugares Para esconderse Eh Yo me escondería en la chimenea Ahí la Si si Ahí la chimenea La chimenea Esta flequita ¿Cuántos años tendrá? Su Yo le escongo Doce Yo dormí quince Y seis Por ahí Doce ¿Cómo que doce? 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 La parece que se engañan ¿Dóce puede ser el Edmo? Y el número ocho El número cinco El número cinco No puede nada No vuelve ¿Qué tétrico Se rompió ¿Qué tétrico Se rompió? Dobla su tamaño Mira la verdad Que yo no No tendría ganas De abrirlo Imagínate lo que saldría ¿Sigue contando? Nomás el Que nos mudamos ¿Te acuerdas? Que le abrí El ropero Y salió full caracho La verdad Que no La pienso ¿Fue tan grande? Parece un árbol De navidad Uy, ahora no la encuentran La niña Ya gana entonces Uy, aguanta Dios escondió bien Sí Uy, aguanta Uy, a la niña ¿No se le hace raro Que caiga prácticamente A otro lugar Ahí a otro ropero Yo estaría más asustado Espérate Mejor me regreso Lo que pasa es que Es niña Es inocente Quiere ver todo Su hijo Sí Quiere ver Catherine Es enocente Gracias De nada ¿B迎ís? Gracias Aquí Ay, ¿qué es eso? Ay, no. ¿Qué? ¿Es un centauro? Un centauro con chalina. Pero sí tiene patas de... Cuidado, eh. Vaya a ser esos centauros violadores. No sé, es lo primero que se me da en la mente, no. Zafa nomás. Pensé que era un venido. Zafa nomás. A ti, mi güey. Yo creo que soy macho cabrillo. ¿Eso no es una cosa demoníaca? Algo así. Papi, ¿por qué la chalina es sin polo? Sienta con el polo que hace. Uy, a mí me da miedo. No sé cómo la niña, ¿no? Está emocionada. Yo solo le... No, no, es que yo no, no, no quería asustarte. Te molestas y pregunto. ¿Qué eres tú? Pues, soy un fauno. Y porque te falta la barba para ser un enano. ¿Cómo que enano? Ah, bueno. Soy una niña. Y además, soy la más alta de mi clase. ¿Hablas de qué? ¿Eres una hija de Eva? Bueno, mi mamá se llama Gede. Sí, 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 pero eres... De verdad. ¿La hija de Eva? Sí, de verdad. O sea, no hay humanos. La hija de Eva. ¿Y dónde está Dan? Yo creo que más viene razas, porque habló de los enanos. ¿Por eso crees? ¿Es aquí donde estás? Nunca he visto humano. ¿Ves todo lo que ves a partir del farol hasta llegar al castillo? Creo que no es tan común, pero sí hay. Cada roca y palo que ves, también el hielo, es Narnia. Narnia. Por eso se llama Narnia. Esa es ninja. Esa es ninja. ¿Hay un mundo donde el prerropero? Ah, es bastante amplio el prerropero. Son Lucy Pevency. ¿Qué? Ah, está en Xelan. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pues porque eso haces cuando conoces a alguien. Es muy inocente la niña. Muy bien. Lucy Pevency. De la lejana ciudad de Rue. Pero en la maravillosa tierra de... Rue. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo? No. Nos espera un cálido fuego con... ¿La apariencia que tiene? Yo digo que es un fauno violador. No falta mucho para ti. Mira, tú si fueras la niña le harías caso, le dirías, vamos a tu casa. No, no, no. Un chocolatito, Lenka. Cinco minutos después, no, no, no. Un centauro es como más caballo, ¿no? El centauro es como un toro. Mitad toro, mitad humano. Ahí está. Este es mitad... Tiene patas. No sé qué... Como chivo, chivo. Mitad chivo, mitad humano. Ay, qué... Uy... La mima chola. No. No, no. Me parezco mucho a él. Mi padre se fue a la guerra. Mi padre también se fue a la guerra. Yo pensé que estaba muerto, ¿eh? Pero hace años... No importa ya. Fue antes de este horrible invierno. El invierno no es tan malo. Patinas en el hielo. Juegas con la nieve. Oh, y la Navidad. Paquito. No. No hemos tenido una Navidad. Cien años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tanto tiempo? ¿Navidad por cien años? Siempre es invierno, pero jamás navidad. Un invierno largo. Te habría encantado darme en el verano. Los faunos bailábamos con las tríadas toda la noche. ¿Y sabes algo? Jamás descansábamos. Tríadas creo que son guardián del bosque. Es igual. Bonitas. No, 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 se puso raro. Nunca la pieza. Ahí, ahí está. Allá, allá, allá. La niña de Chile está en el otro mundo. Me temo que no se den igual a una. ¿Cómo una flauta? Esto suena como el señor de los anillos. ¿Qué? ¿Qué hace con el juego? Por eso se parece magia. ¿Qué? Uy. Uy, no, ese es el diablo. ¿Algo ha tenido el té? ¿O verdaderamente él está haciendo eso con el fuego? ¿Pero por qué la mira así? ¿Te ha bufado no violador? ¿Es como una guerra? No. Están bailando. Uy, no. El té. ¿Qué? Te dije. Te dije. La durmió. El violín. No. Fa uno pepero. No. Fa uno pepero. Esto lo puedo malinterpretar. Esta niña. No. 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 ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Tenía razón, Carlos. Ella es la que tiene a Narnia bajo un invierno eterno y dio órdenes de que si alguien se encontraba un humano vagando en el bosque deberíamos entregárselo a ella. Pero señor Tomnos, tú no lo harías. Creí que eras mi amigo. Ya, pues ya la fregó, ya. ¿Dijo árboles? Ay. No te preocupes, Lucy. Como lo siento. Ten. Cabe. Quédate. No necesitas más que yo. No importa lo que pase, Lucy, pero sin haberte conocido fue un placer. En cien años no me había sentido tan feliz. Ahora vete. Corre. Eso no me quita el hecho de que acaba de pepear a una niña literal. Sí. Acaba de dormirla. Qué turbio. Ahí está. Ya ganó hace rato la niña. Ah, pero no pasó nada de tiempo. No pasó nada. No pasó el tiempo. No hables. Ahí viene. Pero si anoche se fue allá. Yo creo que no entendieron de qué se trata el juego, ¿verdad? No se preguntaron dónde estaba. Ese es el punto. De eso se trata este juego. ¿Significa que gané? Lucy no quiere que juguemos más. Estuve lejos por horas. No le van a creer. No le van a creer. Lucy, aquí no hay nada más que el fondo del ropero. Un juego a la vez, Lu. No tenemos tu imaginación. ¿Qué creen? Pero ¿cómo entró tan rápido? Lucy, ya basta. Pero no estoy diciendo mentiras. Yo te apoyo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, te creo. Yo vi un campo de fútbol en el gabinete del baño. Ay, hermano. Ya déjala en paz. ¡Májelo! No, ya se pasa. ¿Tú no eres un chiste? No, nunca crecerás. ¡Déjame! Tú te crees nuestro padre y no lo eres. Uy, pelea, hermanos. Meten un pataón, papi. Mira, de repente, a cierta hora está abierto el portal. Se ha cerrado, ahorita se ha cerrado salada la niña. De repente tienes horario. Justo ha cerrado el ropero hoy día. Pero así como lo tienen, ¿no? Y nadie se da cuenta. Pues ya sería raro que cualquiera pueda entrar haciendo mal, ¿no? Que no se hayan dado cuenta hasta el momento. Debe haber un trucazo. De repente el truco es que tienes que jugar a las escondidas. Yo creo que se entra en la noche. O sea, se tiene que tocar. No, no te dicen. Tocó cuando... Entró nomás. Entró nomás. Entró nomás. No, ya me movimos por la noche. Tiene que estar en la noche. Ah, por la... Pues si era de día. Uy, ¿tacé la sigue? Yo creo que son como a tocar en la puerta. Te pasas en nublado. Te pasas en nublado. Jajajaja. Ahí tienes la ve. Está en la noche, ¿eh? Uy, ahora sí. ¿Qué? ¿Cuál es el truco? Yo dije en nublado tiene que estar. ¿Qué? Lucy. ¿Dónde estás? Lucy. Espero que no temas a la oscuridad. Lucy. Sería raro si solamente fue la chica. Ahí están los árboles. Uy, nos vamos para Narnia. Lucy. Se fue. Uy. Así, por arte de magia, entramos a Narnia. ¿Y por qué antes? No, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Lucy. ¿Dónde estás? Lucy. Ya sé que me equivoqué, te creo. Esta es una muy tal vez y ha cerrado tu painful traditions. Hmm. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Papá Noel, ese es Papá Noel ¡Papá Noel! ¡Ay, qué bonitos! ¿Por qué hay unos blancos? Los más son marrones, no más ¡Un enano! Ay no, qué miedo ¡Déjalo, no son de enanos! ¡Ay! El dios de baldito ¡Está libre! ¡Basta por favor! ¡Dile que yo no hice nada! ¡Así te diriges a la reina de Narnia! ¡No la conozco! ¡Ahora no la olvidarás jamás! Es un lupa lupa Pues así sí me quedo, eh Tiene cara de hombre Esa actriz se me hace conocida Parece que se ha puesto un pedazo de hielo en la cabeza ¡Jajaja! 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 ¿Hermana? ¿Son más de uno? Sí, cuatro Lucy es la única que había estado volviendo Ella es la mala Ella se hizo amiga de un fauno Un tal Tomlas ¿Peter y Susan no le creyeron? ¿La reina? ¡La reina! Te estás congelando Sube conmigo Tiene una corona aparte ¡Jajaja! ¡Es cierto! No se la ha constelado Es que no Quise que se la había constelado Ahí está la corona ¡Ay! ¡Pero es bonita! ¡Uy! Yo sí me quedo No, ahí no va Ya fue el otro mundo En el otro mundo hay bombas ¿Quieres meter algo caliente? ¿Cómo? Sí me gustaría Majestad ¿Cómo? ¿Cómo? left a cafecito 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 ¡Feléngo! ¡Wua! ¡Aga! ¡Cáca tiene magia! Como es una g aspirations ¿Cómo hizo eso? ¿Cácula no le decías? ¡Necesano lo telling lo que decías! Me puede hacer crecer ¿Y qué? Está rara la Señora Le gustan los niños seguro Mira Papi pídele una pistola Por si acá Uy que rico Eso parece chocotejas Chocoteja Chocoteja No tiene nada de especial De seguro No son igual de encantadores Que tú es claro Mira no pilum Está que le miento Obviamente Entonces Peter también sería rey No 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 Pero un rey necesita sirvientes Entonces está bien Te imagino Esos niños bien confiados Igual que la hermana Nosotros si fuéramos Ya y para que vos es príncipe Para que me haces esta cosa Claro Algo quieres no Algún cambio No quiero arruinar tu apetito Además Sé que muy pronto irás a visitarme No es así Eso espero Adiós majestad Hasta entonces Querido Voy a esperarte Tremenda manipulación Que le acaba de meter No puedo creer Que no sospeche ¿Qué? ¿Y Edmund? ¡Oh! ¡Edmund! Entraste también ¿No es maravilloso? ¿En dónde estabas? Con el señor Thomas Está bien La bruja blanca No se enteró De que me dejó escaparla Otra vez ¿La bruja blanca? Se hace llamar La reina de Narnia Pero no lo es ¿Qué tienes? Te ves horrible ¿Y qué esperabas? Es porque Hace frío ¿Dónde está la salida? Sí le creí yo Este sonso ¿A quién? ¿A la hermana? ¿O a la hermana? Él sí lo ha creído Para que no le diga nada ¡Ah! Paseíto Narnia ¿Puede ser? ¿Tú ¿Conociste al fauno? Uy qué pesado Este niño me cae Era porque le cae el bombazo Sí ¿Qué hacías ahí Edmond? Yo solo fingí contigo Discúlpame Peter Sé que no debí alentarla Pero Así Son las niñas pequeñas Ellas No saben cuándo Dejar de fingir Uy pero Me rompió su infancia El profesor Ese profesor Parece que tiene 100 años ¿Oye qué? Venía del otro lado Que no lo molestaran jamás Descuide señora McCready Habrá alguna explicación Pero Ese profesor o mago Creo que ella necesita Una taza de chocolate Deco Afectaron un poco A la delicada estabilidad emocional De mi ama de llaves Perdone señor No se repetirá Es Lucy señora Nuestra hermana Estaba llorando Sí señor Está molesta ¿Y el llanto es por eso? No es nada Yo lo arreglo Sí, ya lo noté Dice que descubrió Un mundo encantado En el ropero de arriba ¿Qué dijiste? Sí sabe Creo En el ropero Se arregla ¿Se arregla? Sí sabe Dijo que encontró Un bosque dentro de él Ella está muy segura De que es verdad De repente conoce Una historia o algo ¿Cómo era? Igual que escuchar a una loca No, no, no No ella El bosque ¿Usted le cree profesor? ¿Ustedes no? Por supuesto que no Seguro este también dentro ¿Qué les enseñan En la escuela estos días? Edmund dijo Que estaban fingiendo Y supongo que ella siempre miente ¿No? No Sería la primera vez Si Lucy no miente Y no está loca Entonces Debemos suponer Que dice la verdad ¿Cree que debemos Confiar en su palabra? Es humana ¿No es así? Son su familia Este viejo sabe algo Deberían actuar como una Peter se prepara Y está listo Para otra anotación En la cabeza Mételo uno Despierta bello durmiente ¿Por qué no jugamos A las escondidas? Tú dijiste que era Un juego de niños Además Aquí hay aire fresco Es igual que el aire De adentro ¿Estás listo? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? Oh no Clásico Fue Edmone ¿Qué hiciste Ed? Así me la lanzaste Es Macriti Vámonos Lo van a votar Pero fue en la luna ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! Es tan grande la casa Que nos damos mil vueltas Parece que parece Scooby-Doo Ya Grandaza la casa Pues caben todos Vamos a andar ¿Será que está abierto ahorita? No se muevan Déjate empujar Si está abierto A mí me da risa Como se lo toma A mí normal Creo que No Ok Entré en Arnia La niña Me va gustando hasta ahora Aunque muy inocente Nos ponemos a jugar Del otro mundo Que está en el ropero Que cool Este Gil Que mentiroso eres Tú tampoco le creíste Discúlpate con Lucy Di que lo sientes Ya huí No lamento No importa Los niños pequeños No saben cuándo Dejar de fingir Me cae bien ¿Quieren conocer el lugar? Creo que Nos va a traicionar Hay que ir con el señor Tomnos Pues vamos A visitarlo Vestidos así No podemos andar En la nieve Lo sé Pero pienso que El profesor No se molestará Si tomamos estos Además Si lo analizas Con Lógica Ni siquiera Van a salir Del ropero Pero ese es de niña Ya sé Pues raro Que justo en el ropero Llegan esos atuendos ¿No? Claro Que rareza ¿No será que el viejo Haya sido un antiguo rey? Que haya viajado O que se le haya borrado La memoria Después de salir Bueno ¿Quién sabe? Pero de que ha entrado Ha entrado Claro Puede ser lo que tú dices Pero de que ha entrado Ha entrado Pero de que ya no puede entrar No puede entrar Porque ya está viejo Creo Pero ya Es raro que hayan estado Es raro que hayan estado Esos abrigos Porque Como preparándose Para Para este Mucha comida Para el invierno Para Para Die Child Que raro Que raro Se me fue la palabra El clima Ahí está el clima Te tumbaron La puerta Seguramente dijo Que no Que se había confundido Y la reina Ya se lo bajaron Alfa 1 La foto De su papá Pues tampoco No me gustaba Así que Ah bueno ¿Quién alfa 1? No me gustaba Alfa 1 Alfa 1 Alfa 1 Alfa 1 Contra su majestad imperial Jadis Reina de Narnia Por asilar enemigos Y cofraternizar con humanos Firma Mogri Capitán de la policía secreta Larga vida a la reina Muy bien Yo creo que nos tenemos que ir Pero y el señor Tom nos Si lo arrestaron por ser amigo de un humano No creo que podamos ayudarlo Ustedes no lo entienden Si Están hablando de mi El me ayudó y la reina lo descubrió Debemos decirle a la policía Ellos son la policía ¿Qué? Tranquila Lu Vamos a salvarlo ¿Te imaginas? Señor policía En Narnia se acaban de llevar un fauno Ellos tienen magia Ese pájaro nos dijo A nosotros ¿Cómo? ¿Qué? Está loca Oye esta chica ¿No es la de Los juegos del hambre? ¿No es la misma? Catliss ¿No es ella? No La otra es bien bonita A ver Tú acabas de confundir Al 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 Peter con Capitán América Así que no me Así que no te burles Yo pensé que era Leonardo DiCaprio Es Leonardo DiCaprio ¡La de Leonardo DiCaprio! ¡La de La de La de La de El otro ¡Uy! Aguanta Perfecto ¿Qué? ¿Un castor? Es una ardía ¿Castor? Ay ¿Cómo que la ardía? ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Uy! 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 Pero escucho que son agresivas Ven amigo Los castores muerden ¡Uy! ¡Cuidado! No te la voy a unir Si es lo que quieres ¡Ah! Lo siento ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se me quedó? ¡Oh! 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 El pañuelo ¿Es el que le regaló al señor Tom? Tom Se lo llevaron después de que me lo dio ¿Pero dónde está? Vengan conmigo ¿Qué estás haciendo? Tiene razón ¿Qué tal si nos está engañando? Dice que conoce al Fauno Se supone Peter Y que no debería decir nada ¿Es un castor? ¿Cuál es el castor? ¿Es un castor? Sí Solo charlábamos Confío más en el castor que en Edmond ¿Es un castor? Ese castor me da risa Se presenta el meme Este es el mundo ¡Ah! Y el niño todavía no dice nada Confío en el castor ¿Te imaginas que nos entre? Ay no Parece bueno Mamá castora Su voz de castor se me hace conocida Yo lo vi lo pateo la verdad me da cosita A mi me parece tierno Yo si me lo como igual eh ¿Quién es Aslan? ¿Quién es Aslan? Ay que simpático eres ¿Qué? ¿En serio no lo conocen? Bueno no hemos estado mucho tiempo aquí Pues solo es el rey de todo el bosque El gran jefe El verdadero rey de Narnia Estuvo ausente muchos años Pero ha vuelto Y los está esperando en la mesa de piedra ¿Por qué se fue? No puedo creerlo Ellos jamás oyeron sobre la profecía ¿No será el de lentes? El profesor El regreso de Aslan Tom nos ha arrestado Lo de la policía Todo está pasando por ustedes ¿Nos culpan de eso? No No los culpamos Todo lo contrario Hay una profecía Cuando el hijo de Adán en carne y hueso En el trono de Ker para ver este sentado Los malos tiempos se habrán ido Oye señores Eso no rima No ya sé que no rima Pero eso no es lo más importante Una antigua leyenda dice Que dos hijos de Adán Y dos hijas de Eva Van a derrotar a la bruja blanca Y a restaurar La paz en Narnia Oye que justito ¿Qué va a ser una niña? ¿Somos cuatro? Mucha conciencia Pero es cierto Pero ya tenemos que irnos ¿Por qué no se vayan? No hay razón Tenemos que salvar al señor Tomos Esa niña Esa niña Por esa niña Si se va a la guerra Uy ¿Dónde está? Uy Ay jesús Lo mataré Tal vez no sea necesario Edmund ya había visitado Narnia Anteriormente Este es muy tonto Él sabe que la reina es Mario Corren Pues se ve Bonito el castigo ¿Eh? Edmund ¡Ay jesús! ¡No! ¡Suéltame! Estás haciendo lo que ella quiere No podemos dejar que se vaya Es nuestro hermano Es la carnada La bruja quiere atrapar a los cuatro ¿Por qué? Para evitar Que la profecía ¡Ay que burlos! Pues ya que se muera uno No hay Ella nos quiere matar a los cuatro Oye pues si se muere una No se cumple la profecía Entonces no Sí claro pues Ah entonces sabías lo que pasaría Claro que no lo sabía Por eso decidimos irnos Antes de que se se diera ¡No ven! Eso no salvará a Edmund Tiene razón Solo Aslan Lo puede salvar ahora Hay que ir con él Morco Ay él ha ido solito Están petrificados ¿Qué son estatuas? Creo que están Parece que estaban en guerra Y los convirtieron Mira No creo que sean tan perfectos De repente Existen las medusas ¿No ves las posiciones? No creo que sean tan perfectas ¡Ay! ¡No! ¡No! Uy aguanta Uy No No Disculpas Afortunado favorito de la reina O quizá No tan afortunado Uy Lobo sarcástico Que bruto es Es por acá Hasta la niña Es más inteligente ¿Cierto? A mí me cae mal Es Edmund Porque verdaderamente Ese sería yo Que me convierten en rey Yo pensé que lo habían secuestrado Pero él ha ido solito Claro wey ¿Cómo se lo van a llevar De ahí De la casa De los castores? No cuando estaba corriendo Pensé que lo habían encontrado No Pero qué burro Este es bruto ¿No te digo? Me da color Porque ese sería yo Sí Yo sería A buscar a la reina Oye Ahora viendo lo de más cerca Se parece a Harry Porque no es tan cabezo No me lo compares Al Harry Se quede rey Uy Si Harry no era tonto Está en su trono Ajá Te gustó Ah Ah Sí 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 majestad Eso supuse Esa cosa real No se le congela Dime Edmond ¿Están sordas tus hermanas? No ¿Y tu hermano? ¿No tiene? Inteligencia Pues yo digo que no Pero mamá dice ¿Y cómo? ¿Te atreves a vivir sin ellos? Lo intenté Edmond Era sencillo lo que te pedí Es que no quieren escucharme Y no lo pudiste hacer Si los traje muy cerca de aquí Están en la casa de los castores Por la prensa Ay Qué Bueno Toco cambiar la profecía Que nomás sean tres Mejor Solo una cosa Podría Tal vez Darme Unas Golosinas ¿Es en serio? Se vende por tu Pero yo también lo haría O sea ¿Eres capaz de vendernos por unos dulces? Ya pues Guaje Sí Adelante Voy a darte de comer Mínimo un poquito Un poquito a la brasa ¿No? O algo así Ya sabes que hacer A la nuca No A mí me dan pena Los castores Voy a dar un poco a la brasa Estoy asado con ese niño Todavía que no se atendieron bien Corre de amor Ya vienen Su ropa Ya me lo agradecerán Es un largo viaje Y el señor Castor es muy ruñón Cuando tiene hambre Y también ahora ¡A ellos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Llevo la galera también? Solo si la broca nos ofrece galletas Tremendo súper Mijos 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 ¡Mijos! Mijos 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 Tremendo súper Mijos Mijos Es un tuner No Corre Es un tuner era para llegar más rápido a la casa del tejón Seguramente se emborrachaban los dos juntos ¿Te vas a llevar un mapa? No ocupo con tanta comida ellos también están petrificados su amigo su mamá no, no, su amigo el tejo no ay, si están petrificados pues mientras no los mueva es lo que pasa con los que hacen enojar a la reina si das un paso más traidor que haré esas convivientes tranquilo soy uno de los buenos pues estás tan feo que en serio pareces uno de los malos es un zorro después hablamos de especies ahora tienen que escapar con la voz que le han puesto creo que ese es bueno no confío en los zorros los zorros son astutos los zorros son astutos sé dónde está tu lealtad buscamos humanos humanos aquí en Nárquez vaya, esa información es muy valiosa no lo creen no, el perro bueno, zorro ya nos vendió ¿dónde están los fugitivos? si nos venden mi respeto para el zorro ¿por qué lo habíamos traidor a ese castor entonces? porque pensó que había delatado a su mejor amigo una vez al año nomás se baña no, pero el tiempo es corto y Aslan en persona me envió a reunir más tropas ¿has visto a Aslan? oye como todo lo que habíamos escuchado estarán felices de poder luchar a su lado contra la bruja no vamos a pelear contra la bruja pero sí el rey Peter la profecía son necesarias en esta guerra ¿estás seguro? o tres o no bien hecho ahí está tu caramelo ahí está tu chiste ahí está tu cafecito con chocolate ¿no? me está congelado ¿qué es eso? uy, ahí está hazla el fauno violín ahhh me acercaría más pero mis piernas señor tonos lo que queda de mí eres hermano de Lucy me vencí ah, soy Edmo sí su nariz se parece ¿en dónde está Lucy? ¿en dónde está Lucy? ella está bien no lo sé no lo sé mi policía destrozó toda la presa tu linda familia no se encontraba ahí ¿en dónde está Lucy? no lo sé entonces ya no me sirves espere escuché al castor hablando sobre Aslan qué traigo ahora este ¿dónde? ¿qué pasa? yo él no es de aquí majestad no sabe lo que dice yo dije ¿dónde está Aslan? ¿qué pasa? ay no no lo sé no lo sé yo no lo sé es que me salí antes de que lo dijeran es que me salí antes de que lo dijeran ay ¿qué es eso? es un goblín parece ¿entiendes por qué estás aquí, Fauno? porque espero ver libre a Narnia estás aquí porque él te delató por golosinas por golosinas hubiera quedado mejor si decía que aunque esa le gustaba a la reina ¿no? por golosina si es Fabián si lo dejamos si lo dejamos nos vamos nos vamos ese Fabián si no cambia lo mínimo que sea por un pollito la brasa es Aslan el burro es Aslan así es que siendo esperabas que fueras pequeño más pequeña que buena foto cuando quieras hijo de Arana al final me dio un poquito de pena el Fauno ¿eh? rápido humanos me estoy haciendo viejo si se le ocurre decir otra vez eso me voy a tener que hacer un peludo sombrero de castor rápido ¿qué pasa? le está gustando ser el que manda no detrás es él ¿qué tan rápido? se me queda que meten un castor no van a llegar otro túnel que maten a los niños no les cuesta Doris parece un hombre te imaginas que sea el viejo de ropero no creo el viejo si mueres no ayudarás a Narnia tampoco tú mi cielo gracias cariño pero apetece el viejo ¿qué? 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 no hay peligro que salga el viejo ese es fácil uy ya el viejo el viejo el viejo el viejo o papá Noel papá Noel papá Noel de una papá Noel papá Noel ahí está si papá Noel parece vagabundo pero pero sí creo uy ya mi regalo no se sabe solo puedo decir que yo he conducido uno de estos desde antes que ella creí que no había Navidad en Narnia no hace muchos años pero la esperanza que han brindado majestades al fin ha hecho que se debilite el poder de la bruja te falta tu gorrito yo creo que aún así esto les ayudará por cuando él parece drogadito ¿te dan los regalos? yo creo que regalos yo quiero una play 5 si no nada el jugo de la flor del fuego solo una gota basta para curar cualquier herida wow y si está bueno a ver tomatela su espagota gracias señor una gota una gota una gota una gota una gota una gota apuesto a que sí ese es para cortar el pescado las batallas son algo repugnante para cortar limones será no uy uy no te digo esta es la Kathleen ¿cómo es? Kathleen la de sin sajo la Kathleen uy ya vamos a ver convertirse en un guy pero que cosas nos van a ayudar específicamente papi este problema está bien regala armas así si da gana de portarse bien ¿no? y para el etno y yo pensando que le va a regalar peluchitos y las cosas se acumulan cuando te ausentas cien años y para el etno larga vida a Aslan y feliz navidad pero ponte gorrito pues pero no vuela si no si un presupuesto te puedo contar tremendo ¿no? nos regala armas no 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 hay que cruzar ya ¿no pueden armar una presa? no soy tan veloz querida vámonos espera ¿no podemos pensarlo por un minuto? no tenemos un minuto intentaba ser realista no tú querías como siempre ser la niña lista ¿no? no 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 que peligroso Todos menos los castores ¡No! ¡Eso que les paga! ¡No! De caso Es sin mal el perro No voy a esperar para siempre Y el río tampoco Ooooooooh Ooooooooo O sea, al lado del lobo Oye, pero acá está Imaginalo el la que debe estar el agua Uy, no, mi hipotermia de una Una cosa de loco, ¿no? Mejor me hubiera quedado con la bomba, creo Ah, ahí está Bueno, pueden nadar también No sabía que los castores nadaban Estoy en duda si verdaderamente son de ese tamaño Son muy grandes No creo que sean tan grandes Deben ser chiquititos Uy, no, ya dos hermanos menos Hola, no No te preocupes, cariño Tu hermano no va a dejar que nada te pase Y yo creo que ya no van a necesitar esos abrigos Hasta ahorita todo está bien bonito Pero yo me pregunto ¿Por qué no utilizó la escupa? Nada, ¿no? Ay, ya se están acercando Al otro clima Sí Uy, ya Bien rápido Ya no se ve tan palia, mira No Ese zorro tiene voz fina Eso lo decía a usted Al niño No Me gusta ese zorro ¿A dónde se dirigen los humanos? Sí No 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 lo haga El castor habló sobre una mesa de piedra ¿En qué atlant tiene tropas ahí? Tropas Gracias, Edwin No, pero igual le voy a colar Espero que estas criaturas Conozcan la honestidad Para morir con ella ¡No! Se ha sido con él ¡Oh! ¿Qué? ¿Oye qué? ¿Cómo? Pensé que le iba a besar ¿Qué? Uy, no Petrificado Mejor me quedo petrificado ¿Sí o no? Adelántense Reúnan a mis súbditos Si es guerra Lo que Aslan quiere Guerra ¿Qué tenía que ver la mariposa? Uy, ese zorro tenía bonita voz Era finura Uy, ahora sí Los centauros Aguanta Los centauros Pues mejor se veían los faunos Es la verdad Estoy listo para la guerra ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya comenzaron las cosas raras ¿Eh? ¿Qué es eso? Esta va a ser nuestra gente ¿Estos son centauros? Uy Uy, mira Uy, centauros Hembras ¡Hala, tú un oso! Si no, no No los ven como raros Ya, déjale peinarte Déjese peinarte Hemos venido a ver a Aslan ¿Quién es Aslan? ¿Se imagina que se parezca el viejo de Lente? Se arrodillan, eh Bueno, ellos no pueden porque están parados ¿Se están arrodillando por nosotros o por el al lado? Ah Uy 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 Uy, aguanta el Simba El Simba, papi Tiene la voz de Gandalf Estoy escuchando a Moisés De Gandalf ¡Gualito! ¿Cómo está? Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Sí, sí, sí Pues a mí Frodo Frodo Bolsón ¡Je, je, je, je! ¡Qué lento leo! ¡Él nos traicionó! ¡Así me hicieron! ¡Entonces nos traicionó a todos! ¡Basta! ¡Horos! ¡Es humillen! ¡Hay que matarlo! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Es mi curva, señor Yo fui duro con él ¿Cómo? ¿Tenías que ser más duro? ¡Je, je, 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 je! ¡Qué gusto! ¡Es tu hermano! Lo sé Pequena Ese león tiene el cabello más bonito que yo ¡Se ha quedado en Shoulders! ¡Ah! ¿Qué paso? ¿Pero Tiene toda una droga? Es el rey de la profecía. No. Es solo que... Aslan, la verdad no soy quien piensas. También el castor me dijo que planeas hacerte un sombrero con él. Peter, existe una gran magia más poderosa que cualquiera de nosotros y que rige sobre toda Narnia. Diferencia lo correcto de lo incorrecto y gobierna nuestros destinos. Uy, habla igualito que el Ghandar. ¿Cierto? ¿A todos trajiste a salvo hasta aquí? ¿A todos no? Peter, voy a hacer todo lo necesario para ayudarlo. Pero necesito que reflexiones en lo que te pido. Igual que tú, yo quiero salvar a mi familia. ¿Está nuestro querido príncipe incómodo? Ahí está su dulce, boss. ¿Puedes mover la almohada? ¿Tratamiento especial para el muchacho especial? ¿No es eso lo que querías? ¿Te pareces a mamá? Mamá no ha tenido un vestido así desde antes de la guerra. Vamos a llevarle varios. Todos igual de hermosos. Si es que regresamos. Si llevara a los castores. Por si te iba también. Pues sería, ¿no? No me hagas todo el caso. Nos divertíamos antes. No es así. Sí. Pero te hiciste aburrida. Eso cree. Ay, el perro. Ya, que se comanda la niña. Uy, no. Uy, no. Ah, dio el aviso, ¿verdad? Tiene rabia. Ahora sí, acuchí a uno. Tienen que defender a pelear. No sé por qué me sacas si no corta a nadie. ¿Cierto? Solamente a pedazo. Tiene que filetear a uno. ¿Qué es esto, muchacho? Sabes que no tienes el valor necesario. ¡Viten! ¡Cuidado! ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡Oh, jo, 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 jo! Es la batalla, Peter. Tal vez creas que eres un rey, pero vas a morir. ¡Como un perro! ¡Pita! ¿Pero si se lo clavó? O así no vale. De casualidad no me gusta. Él no quiso. Simplemente fue porque se le fue encima. Tiene que volverse el frío de fríos. Después de espalar, el perro se mató solito. Sí. Se mató justo con la espada allá. Sí, sí. Solito se ha clavado. ¿Qué? No puedes usar. Ajá. El terror de los lobos que se suicidan. Pelible. Básicamente sí. Básicamente se suicidó. Esto es como ver el señor de los anillos, pero versión Disney. Ajá. Minotauros. Minotauros. Los gigantes estarán que reciben a esos enanos al frente. Tremenda laca que se ha hecho la reina. No piensa matarme. No aún. Tenemos algo que hacer. No. 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 No confío en él. Lo va a vender de nuevo por dulces. Creo que... Me está llevando la atención. Le dice papi, ¿cómo es posible que traicionas a tus hermanos? ¿Cómo es posible que te dejen manipular, papi? Tienes que aprender. Crea. Tienes que... Es un caú. Que bonitos son los leones. Que da miedo llevarlo al zoológico. Voy a pensar que es Adlan, y lo voy a agarrar, ¿no? Adlan. Adlan leo. Ahí te libero. Yo he hecho estos ustedes. Creo que es necesario hablar con Hallygo sobre el pasado. ¿Cómo? Yo si me quiero quitar Creo que ya le habló, ya lo hizo entender Madrealo, papi Hola Me pregunte, ¿estaban rico los dulces? ¿Cómo te sientes? Un poco cansado Pues parece que ya aprendió Igual tú el Capitán América Deja algo de comida anárnia Le van a dar algo para el viaje de regreso ¿Regresamos? Ustedes sí Le prometí a mamá que los mantendría salvo Pero lo mejor será que me quedé aquí un tiempo Así que chiste Si supuestamente son cuatro Claro Es demasiado peligroso Te ibas a ahogar, Edmund casi muere Por eso debemos quedarnos He visto lo que la bruja ha hecho Y además yo la ayudé No quiero que por mi culpa sufran los demás A su máquina ¿Qué tal desarrollo? Desarrollo de personaje Pues supongo que estaré ¿A dónde vas? Tengo que practicar A ver El papá no le dijo que hay que tener confianza Si tiene confianza sirve Falta confianza ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Mira y con un cuchillo nada más ¿Qué? ¿Ese niño que tiene? Y así tendría cuidado con esa niña Esa niña mata mejor que sus hermanos ¿Qué? ¡Philip! ¿Qué? Me gusta ¿Van a hablar? Una reunión antes de masacrarse Ay, Ciclopis Papi, ahí comete a la reina ¿Qué me quiere comer? Si pues evitamos la guerra De una Hay un traidor en tus tropas Su ofensa no te ha hecho ningún daño Olvidaste las leyes Sobre las cuales Narnia se forjó No recites la gran magia ante mí, broja Estuve ahí cuando fue escrita Entonces sabes ya que Todo traidor por leyes Su sangre es de mi propiedad Intenta llevártelo Si se habla ¿Y crees que lograrías por la fuerza negarme mi derecho? Niño rey Aslan sabe que si no recibo la sangre que la ley te mata Toda Narnia va a ser devastada Y perecerá En fuego y agua Ese muchacho Morirá En la mesa de piedra Así lo dicta la tradición Es cierto y lo sabes bien Suficiente Lo discutiré contigo a solas O sea, si estás de acuerdo ¿Cómo? Oye, así no, eh ¿Por qué a solas? Aguanta Aguanta ese Adla Ese Adla está aprovechando, eh Qué raro, ¿no? Fícilmente se la puede cobrir Uy Ahora sale despignada Está alegre, ¿no? La veo alegre Bueno, lo van a matar Ha renunciado al sacrificio del hijo de Adán Para ser Ah 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 Algo Algo han quedado estos dos Ah 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 ¡Susai! Está medio triste en ese león. No deberían estar dormidas. No podíamos dormir. Perdón, Aslan. ¿Nos dejas acompañarte? Su compañía me haría bien por un rato. Gracias. Yo me pregunto qué le darán de comer al Aslan. ¿Cómo que...? ¡Susai! 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 Eso parecía una gárgula. Con razón hace todo bien rápido pues. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Pero también que le trae la certeza que va a dejar ahí. No va a hacer nada. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Ha cambiado su vida por él. Por él Edmond. Ah no... A éste lo van a sacrificar y se lo van a comer. Primero va a afeitarlo. No te digo. No te digo. Luego le van a echar sal y pimienta. Nooo.. Estos enanos Uy, su pelo era más bonito que el de la bruja Está todo trasquilado Querido Asla, estoy muy decepcionada de ti ¿En serio creíste que al sacrificarte lograría salvar al humano traidor? Estás dándome tu vida sin salvar a nadie ¿Qué le ganan? Dice que no va a atacar Uy, no Esta noche La gran magia Alvincia placará Que feo Voy a conquistar nadie Para siempre ¡Despera! 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 ¡Prepare sus tropas para la batalla! ¿Qué? ¡Oh, y era para irnos a la guerra desde el comienzo! ¡Despera! 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 Mejor lo defendíamos ahí no más Claro Por el resto hay una porción La que le dio el... No me acuerdo si fue el castor ¿Qué cosa? La porción es la que le cura cualquier cosa Sí, pero no revivir ¿Está vivo? A ver... Está más frío Está frío Está frío Ya no funciona Se ha ido Oye, ¿y esta se olvidó su cosa esta que le dijo que podía llamar a Pollo y cualquier cosa? Ah, es cierto, no lo hizo ¿Y dónde la apoyó? Ay, verdad ¿Dónde la apoyó? ¿Qué fue? Debe haber sabido lo que hacía Ah ¿Qué hace? ¡Déjenlo! ¿Qué hace? Ya tengo que hacer los almuerzan ya Están que cortan las hojas ¿Tienen que se lo comen? No Están cortando sus hojas Acá los ratones también son buenos Se hace que se lo estaban tragando Hay que avisar a todos No quiero abandonarlo Lucilla, no hay tiempo Hay que irnos Hay que avisar a todos Aslan se ha sacrificado Igual van a matar a todos Literal van a ser ¿Cómo es que? ¿Cómo es que los arrues? ¿Serán como los del señor de los anillos? ¿Todos lentos? ¿Que se pongan a hacer su reunión? No ¿Se acuerdan? Ay no No Pero puede ser que sí sea también Se ponen a hablar todos lentos Pero Yo ya me había olvidado ¿No nos preguntamos qué cosa era? Yo pensé que era como un alma Murió A todos los anillos Tendrás que ser el líder Peter Hay todo un ejército Que está listo para seguirte No puedo hacerlo Aslan confiaba en ti Aslan confiaba en ti Y yo también El ejército de la bruja se acerca señor Que ordena A mí se me hace raro el centauro este Que está ahí Uy guerra Se viene Uy ya Uy que habían tantos Aguanta 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 Aparece un poni Este sería como un grifo, ¿no? Sí Ya, pero si ellos son así bastante ¿Cuántos eran los otros? Tampoco, no confiemos ¿Cómo salen los bardos? Aguanta, se viene Estamos preparados La verdad es que tenía bosque Primero mandamos a la niña que tanquee Viene a asustar, ¿no? Se viene el caido Papi, no pasa nada, estamos tranquilos No Espera No Ahí todos se van El de tres gigantes No, pues Así no vale Más de dos metros la estatura Ahí está la otra Esto ya tiene más animales A su máquina Tramposa Papi, cua hija Tenemos un ejército más al fondo Tranquilo Psicológicamente le ganamos Uy, ya Vamos No Este tiene que hacer la de Ara Que se apure el Frodo Uy, ya Ese sí confío Ese sí Mira, tiene pinta Tiene pinta, tiene pinta Se va a bajar a como unos cien Monta los lobos No 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 Poco ahí cosas Le meten pez Uñazo, mamá Él tiene que dar la orden Todavía ¿Qué? Vamos A morir, papis Pero esto tiene más criaturas ¿Qué? ¿Qué? ¡Las flinchon! A punta de piedrones Buena estrategia Uy Uy Ay, les quiere No Cuidado Son enanos Chacan a los enanos Pero está bien Se bajaron a un montón Pero faltan los gigantes No Por Narnia Y por Aslan Y por Aslan Pero por Aslan Vámonos Ay, una tremenda guerra Lo bueno es que nosotros tenemos jabalís ahí El leopardo El tío sí puede ¿Cómo corren los lopardos? ¿Cómo corren los lopardos? Ay, la de frío es lopardos No 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 se va Ay, puedo retroceder aquí Tiene de flancos, ¿no? Sí, son peores creo que los lopardos Tiene de sable Ay Ay Ay, ay, ay 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 Ay, como Ay, bastante minotauros No No ¡Ah, eso! ¡Susam! Ahí estaba el león ¿Qué? Este es igualito que Gandalf ¡Revive también! ¡Revive! ¡Revive! ¡Ja, ja, ja! Él sabía que iba a volver Así como Gandalf Eso le pasa por no leer la piedra para la bruja ¡Ja, ja! Él lo sabía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La Susan tiene que llegar y tiene que meterle un flechón ¡Ja, ja! Tenemos a la niña, ¿eh? Una puntería Una falta de respeto que utilice el pelo del... ¿Cómo se llama? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! ¡Vuelvan! ¡A la roca! ¡Llévenlos! ¡Es la señal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde nos llevas? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Felip! ¡No! 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 ¡Hasta la muerte dijo también! ¡Va a ser tiempo nomás! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Es que son esas cosas! ¡Vienen como unas lagartijas! ¡No! ¡Se lo van a bajar! ¡Papi no! ¡Fuera de acá! ¡Azuro clavo! ¡Jajajaja! ¡Azuro clavo! ¡Azuro clavo! ¡Azuro clavo! ¡Azuro clavo! ¡Azuro clavo! ¡Una más! ¡Una más! ¡Uy! ¡Casito! ¡Nooo! ¡Ya! ¡Azuro clavo! ¡Lo petrifico! ¡Azuro clavo! ¡Azuro clavo! ¡Azuro clavo! ¡Azuro clavo! ¡Azuro clavo! ¡Azuro clavo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Para un momento pensé que se estaba descongelando! Jajaja Puta que lo revive No Ooooo Este es el chorrito tambien Este es el fauno que me ve pepeo Va a despetrificar a todos Ya, ya llegaron los refuerzos Ahora sí Papi, aguantemos No más aguantemos Uy, qué Yo pensando que no iba a pelear Ni iba a hacer nada Uy, ¿y está el castor? No No Se la creo, ¿eh? Se la clava Clavas a la papi Uy, ya No, pues no te vayas así Ahí está Uy, uy Ya no tiene poderes Cuidado Uy, lo grabaron A su máquina ¿Qué? Modo rey No Dale acá, toro Así era hace rato No parecía No parecía Parecía una lady Ya Uy 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 ¿Cómo aprendimos tanto? No es cierto Tiene que matar Tiene que matar Azul Uy Uy Ahora viene la people Ahí viene la gentecita Es un reto Las niñas tienen que llegar al toque Para echarle la curita al hermano Es cierto Ay, verdad Azul Ah, bueno Lo puedo clavar en el corazón Pero bueno Ay Ay Cómo metela Que se la coma Ay Ay Uy Uy no Uy no Uy no Ese Azlan se levantó con hambre A ver si tiene sangre Porque si se la comió No, no se la comió Si se la comió Pues ya Pues la censura La censura Te imaginas si hubiera salido todo rojo Y Edmund La curita La curita La curita La poción Esa cosa de la niña Ajá Pero es herida Edmund Lo iba a rematar Lo iba a rematar Esta vez La niña es recontra habilidosa Claro Te imaginas si se hubiera olvidado No creo que ese papá no se haya estofado No A ver Estamos joya Estamos joyas Alenca Si te hubiera sido la niña Te olvidabas de darme la curita Te acordabas cuando me moría Así Porque nunca haces lo que te dicen No 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 No, no, pero no a todos O sea, habían petrificado Que si se rompía, eso no creo que No llega a vuelta Pero esa niña pensó rápido ¡Uy, las sirenitas! ¡Uy! Estas son sirenitas Están muy mundos, ¿no? Ah, pero la sirenita 2023 La sirenita quemada Uy, la profecía Ya somos reyes Finora ¡Ahí está! ¡Ahí está! En nombre del océano del oriente Les presento a la reina Lucy La valiente Ahí está el locatorio ¡Ahí hay chiva también! En nombre del gran bosque de occidente El rey Edmund Su máquina es el nombre Edmund el Justo La reina Susan La de Gremona Y en nombre del claro cielo del norte Les presento al rey Peter ¿Ve? El Peter El Peter Pan ¡Uy! ¡Uy! ¿Peter o Peter? Peter Peter Pan Pero ya, si quiere le dices Peter ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¿Ve? ¡Y el zorrito! Ya, pero nos estamos olvidados Que tenemos que regresar, ¿no? ¿Cierto? Tienen vida ¡Claro! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Me gustó más la Lucy, eh Mi favorita la Lucy Ya, pero ¿A qué hora nos regresamos? Ya, como que La hora, papi Ay, verdad que se va Sin año más, tranquila Si fue sin año Se vuelve a ir sin año, seguro ¿Qué? Pero no debes presionarlo Después de todo No está domesticado No Pero así lo quiero Toma Lo necesitas más que yo Me terminó cayendo bien El fauno El fauno Violín No sé Yo no lo vamos a ver Creo que no Después de 100 años ¿Qué? ¿Qué? El amanecer El amanecer Uy, ¿qué? ¿Qué? Esto sí se bloquearon ¿Qué? Esto sí se bloquearon Se quedaron como 10 años más Jajajaja 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 Elisidmu ¿Qué más? ¿Filly? ¿Filly? Ahí está Filly Jajajaja 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 Uy, no Se le puso Se le puso un narizón No sé Esa es la Susan ¿Quién es la Susan? Ella Jajajaja 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 Ahí está ¿Quién era la niñita? La más bonita Él es el Peter La de rojo La de rojo La de rojo ¿Es en serio? Por eso no volvieron ¿Presurieron? Es que ese Edmund Se puso un narizón Jajajaja Jajajaja Un narizón Todo flacuchento Jajajaja Jajajaja Ahorita sí se bloquearon Jajajaja 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 Bueno, yo terminaría ¿Eh? Jajajaja ¿No sería que ahí Pase un tipo rápido? Jajajaja Estas no son ramas Jajajaja Jajajaja Son amigos Susan Me estás pisando No puedo creer Que nunca hayan encontrado A ropero De nuevo Para regresar Jajajaja 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 Para mí Que este es el león Jajajaja Jajajaja Por eso es que se va Jajajajaja Asegurado Que él sí sabía Que hacían todos Escondidos en el ropero Jajajaja 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 Jajajajaja Se vuelve a meter Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Pero o sea O sea ya fue una vez Yo espero que sí Pero probablemente pase cuando no se lo esperen Aún así Mantén los ojos abiertos Todo apunta a que él es el león No saben que se fue Jajajajaja 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 No sé cómo ellos tenían Este Lo de la profecía Algo No se puede entrar a lo loco Pues Ay Pero esto sí se bloquearon O sea Nunca Nunca llegaron a encontrar El lugar de regreso Se quedaron 10 años ¿No? Se quedaron como 10 años Más o menos Más o menos No más creo Estaban muy grandes ¿Cuál de todas les gustó La versión de grande? ¿Cuál les gustó? Creo que Peter se veía mejor Y la Peter y Susy A mí la de Edmund ¿Quién es Susy? Lucy 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 La Lucy A mí me gusta más la de Edmund El Edmund No Edmund estaba Parecía nariz Todo narizó No sé Y eso que le decían Le decían antes Que tenía la misma nariz De la Lucy No Todo narizó Flapuchento Creo que el que no le cayó bien De Jajajajajaja Mejor estaba el niñito La hermana también La mayor Más bonita Más bonita Más potencia tiene la Lucy La Lucy chiquita Sí Pero Pero supongo que igual En todo este tiempo Estuvieron buscando su casita Quisieron regresar Pero no pudieron No Eso saben que Es muy raro Porque ellos Sabían que El El Armario Estaba ahí Cerca de la casa del Fauna Pero era imposible Que salieran olvidados Yo creo que ellas Sí Yo creo que ellos Simplemente lo hicieron O sea Porque se dieron Porque se dieron cuenta Al comienzo Nada más que No pasaba el tiempo Igual Pues allá afuera Que en el armario Solamente por eso se quedaron Por eso se quedaron Yo creo que hubiera sido Un riesgo increíble A ver ¿Tú hubieras hecho eso? Yo creo que literalmente No encontraron No lo sé Como que quisieron buscarlo Y no lo encontraron Así como dicen Que no se abre cuando quieren De repente Al igual para salir No se abre cuando quieren O sea Tienes que esperar Un cierto Siempre Claro Así como cuando no se puede entrar Por las puras No está abierto siempre Igual para la salida Y si estaban destinados A que reinen En Arnia Pero igualmente O sea Hubiera sido algo turbio Si salían todos viejos Mamita 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 soy yo Mamita soy yo Tengo 20 años más Pero soy el mismo Me fui a Arnia Yo pensé que ibas a salir Del armario Con la misma edad Que tenían ahí Con edad No hubiera sido muy turbio Sí Porque para la mamá No hubiera pasado el tiempo Y ver los viejonazos Me hubiese gustado La mamita está ahí Aguantando la guerra Te imaginas que llegue Hijo Hijo ¿Qué te ha pasado hijo? Mamá vengo de Arnia Pero entonces Habrá sido alguien muy importante Seguramente en las siguientes Sabemos Quién ha sido el viejo De repente el viejo Ha sido alguien importantísimo Una cosa así O el antiguo rey Pero también Él habrá vivido Bastantes años Claro Uff O sea si estos nomás Se quedaron como 20 o 10 años Él se habrá quedado Mínimo unos 40 o 50 Claro No a ver Pero no tiene nada que ver El tiempo del armario O sea tú te puedes quedar Hasta viejito en el armario Sales y estás Como entraste No tiene nada que ver Él quiso entrar Ha querido entrar Es por eso que tenía el ropero ahí Pero no sabemos Cuántas veces habrá entrado Ah eso no sabemos Creo que eso sí Lo van a explicar en la segunda En la 2 Su historia de él Porque debe tener De repente la segunda No se trata de los niños Pues ya Lo van a explicar Y también seguro No van a explicar El por qué El Aslan Este se Asla Ah el Aslan Me confundo con el otro Este se va Y viene después de 100 años O sea ¿Por qué lo hará? ¿Cuál es el motivo Por el que siempre Deja el reino? No repites una persona afuera Todo apuntaba Que iba a ser el viejito Hubiera sido lo más creíble Que regrese y se vaya Que justito se va Y justito sale el viejo Claro Hubiera sido lo más creíble Pero no sé Todavía me ha quedado en duda Y estoy pensándola Aparte que estaba más así Desde el inicio Que vio la niña Así Ajá También Y no se les hace raro algo Que por qué Justo en el armario Había ¿Cuántos? Cuatro Cuatro sacos Claro Qué rareza Yo creo que seguramente El viejito Sí sabía que De la profecía Y por eso Que lo que ya Los estaba preparando Los cuatro humanos Claro Sí Ah Y por eso lo estaba haciendo Que este Que eran En la niñita Y había un traje más chiquito Creo todavía Ajá De la niña Qué coincidencia Mucha coincidencia No me había puesto a pensar eso Qué sabía ese viejo No pero ya Pero es que es obvio Si ha entrado ahí Es porque ya sabía Lo de la profecía El reino Todo El reino Sí Claro Pero te imaginas En los niños Creo que después de esta película Ya los armarios Ya no los voy a ver igual A mí me da ganas De meterme Al que tengo acá también Vamos a ver si No mira Nosotros nos metemos En este armario Y salen con caracha Nomás Lo único Sí O sea O sea Ellos ya tienen Otra mentalidad Como de más adultos Claro En el cuerpo de un niño En el cuerpo de niños En el caso En el caso En el caso De la niñita Lucy Susi La Lucy La Lucy Claro No si tienes muchísima razón La niña también Sería algo perturbador Porque estaría pensando No pues mejor Esa niña Esa niña seguramente Va a ir al colegio Y va a saber de Ah no 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 creo que haya estudiado No creo que haya estudiado Pero va a saber mucho De la vida Va a saber dar consejos El Edmond También Cierto Va a tener otros pensamientos Con cuántas chicas Habrá estado también Claro Ha salido con experiencia Claro Uy no Todo lo que habrá vivió Encima como reyes Sí O sea tenían plata Pero lo malo nomás Es que están acostumbrados Allá vivían como reyes Ahora de nuevo Van a volver a ser Van a volver a ser pobres Ahora Con la guerra Claro Allá comían su chancho al palo Su carne grandaza Seguro su vino Y acá van a comer Su chocolatito con leche Ponte que quieran también Detener la guerra De acá Imagínate Que quieran detenerla Se va por su espada Contra los alemanes Puede ser Sacamos a toda la gente Papi vamos con los alemanes Para acabar la guerra De Alemania también Claro Sacamos ahí A los minotauros A los gigantes Tan rotos A las águilas Que mandaban las piedras Claro si podemos Sobrao Sobrao ¿Será que ellos también Pueden salir al mundo real? Eso sí Eso estaría chévere No No que salgan todos Pero que salgan algunas Especies Como los castores O el chivo ese Pues yo No creo Para mí que ropero te elige Pues Si no cualquiera saldría ¿No? Cualquiera estaría pasando ahí Uy ¿Qué está pasando? No ¿Qué es esto? Y ven el armario Y se van al mundo real Sí Y les cae un bubazo No pues al lado ¿No? Oye Imaginas Imaginas que vaya ahí Un fauno Y viene Un minotauro Con su achón Con su casco Y que justo se encuentre El armario Salga Hay un bombazo O que vayan unos alemanes Y lo vale Y como dijo el viejo Que esa no es la única entrada Hay otras entradas ¿Cómo serían las otras entradas? Es que acá tenemos la otra entrada En nuestro cuarto ¿Qué? De repente hay un montón de De repente De eso se trata la segunda Hay otros niños También se bloquean Están que juegan a las escondidas Y que juegan a las escondidas Se meten a Narnia Se meten a Narnia Esos niños se lo tomaron bien tranquilos ¿No? Sobre todo la niña Para mí Mi favorito ha sido la niña Me ha gustado la niña La niña Y después pondría Para mí el Peter Todo porque guapo ¿No? Todo porque fue más guapo Cuando estaban grandes Era el más valiente Sí, no Sí, no Y el Faun no Ese no, no Ese no, no Ese no Sí, claro Para mí mis personajes favoritos Fueron él Peter Y el León Mis dos personajes favoritos A León lo sentí muy Gandalf Él se volvió justo El amanecer como Gandalf Ese Gandalf también revivió Sí, el amanecer Por algo le pusieron la misma voz Justo estuvo chévere el León Pero ya está O sea, tuve otro personaje favorito Por ejemplo Los castores me gustaron más que el León Ay, me estoy olvidando del zorrito El zorro con vos El zorro me gustó Pero sí, la niña también me gustó La niña te gustó Sí, como fue más madura Que los otros dos mayores Sí Y el... Solamente date la idea Date la idea De que el Olenka Le hubieran dado la pócima Y nosotros tres hubiéramos ido a ese mundo El Olenka A mí se me cae Sí Se te cae O te olvidas Para qué sirva O me olvido O me olvido, sí Oye, ¿para qué sirvía esto? Yo creo que Era algo importante Pero ya me olvidé Ya me olvidé Ya mejor me lo tomo Mira, al comienzo me caía súper mal también ¿La niña? No, el Edmo Pero luego me gustó Ah Su desarrollo Pero sí, o sea El que tuvo mejor desarrollo De todos los hermanos Ha sido el... El Edmo El Edmo Nos estábamos olvidando del Edmo Ahí la... La Susan La verdad es que Creo que es la más bajita De todos los hermanos Bueno, era como La hermano del medio, ¿no? Era la supuestamente La más inteligente La que ponía así Como que los límites Pero igualmente, o sea Yo creo que Dentro de todos los hermanos La pondría al último Susan me gustó Tampoco a mí me gustó Lucy, Lucy me cayó mal al inicio Y me siguió cayendo mal Todo porque te identificas, pues Sanción o no La niña ve a un fauno Hola ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Sí Ese fauno parecía violador Al comienzo Sí Después La reina también me sorprendió La reina tuvo buena Y aparte la actriz La bruja esta La actriz Y para hacer la película de Disney De antes Como que tiene otra calidad Sí me ha gustado Sí me ha gustado Pero de todos los animalitos Me quedo con los castores Los favoritos Con un zorrito El zorro Con Phillip Con Phillip Con Phillip El caballo Pero bueno papurris Nos estamos viendo En otro videito del canal Ya saben que se va a venir Votaciones Van a ver Van a ver Votaciones Y ya saben Si quieren que continuamos esto Guarden su votito Para anarnear 2 Así que Tranquilos Que se viene Con fuerza seguramente La 2 Quien sabe Estén pendientes nomás En nuestro canal de Patreon Ahí hacemos todas las votaciones Nos estamos esperando Por ahí Cuídense mucho papurris Nos Nos vemos